hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día quería compartir con ustedes tal como lo hice la recapitulación de la construcción de las distintas fases larvarias de la mich ya sean ninfas como estas dos emergentes o adultas en donde utilicé la técnica para atar la emergente y para atar la ninfa y las combiné para atar otro estilo de ninfa es que les quiero mostrar una variación a la peasant tail voy a dejar un vídeo acá abajo en la descripción del vídeo a todas estas moscas más la peasant tail porque así como hicimos la peasant tail y decimos la wet conocen dos técnicas de ficación de plumas en donde podemos fijar las plumas de la peasant tail pero utilizar pato mallard como collar para cambiar un poco la peasant tail lo que les voy a mostrar ahora es como la ata el fundador y dueño de patagonia para empezar utilizo un anzuelo para la mosca seca o wet aplasta en la revada fijan el anzuelo yo voy a usar hilo café delgado 70 denier hacen una capa inicial en el anzuelo cortan el exceso utilizamos si se acuerdan hay que utilizar cobre y colas de faizan voy a cortar un pedazo lo fijamos y nos vamos hacia atrás tienen que llegar hasta donde empieza la curva o más o menos la altura donde está la rebaba después tomamos plumas de faizan pueden ser naturales café hay de distintos colores con unas digamos cuatro fibras y este es un anzuelo número 14 con anzuelos más grandes pueden poner más fibra yo voy a poner una 6 con anzuelos más chicos pueden poner menos digamos unas tres recuerden que tienen que la cola tiene que ser de largo de la parte superior o espina del anzuelo transfiero la medida fijo las plumas y me voy hacia adelante hasta como el primer tercio del anzuelo porque como esta es una pluma diferente si se acuerdan en la web tengo que dejar un espacio para el tórax y después para atar las plumas entonces voy a hacer un nudo acá para utilizar las ventajas de la prensa rotatoria cuando llego al lugar donde tengo el hilo fijo las plumas corto lo que sobra en mi caso vuelvo a hacer un nudo en su caso no es tan necesario sin embargo les comento que cuando yo partí no calculaba bien la tensión que le daba al hilo y normalmente cortaba así que es una buena práctica estar haciendo nudos cada cierto tiempo y el hilo de cobre lo atan en el sentido contrario al que ataron las plumas de peasant tail para darle protección y segmentación a las plumas cuando llegan donde está el hilo lo atan adecuadamente se pueden apoyar de la bobina para cortar el pedazo de cobre y aquí tienen dos posibilidades ir un poco más hacia adelante y atar la peasant tail o atar el tórax que en este caso sería se utilizan plumas o peacock curl plumas de pavo real sin embargo como estoy atando la versión que hace el fundador de patagonia el fundador de patagonia utiliza dubbing y no peacock curl pero si se fijan este utiliza dubbing que es peacock curl que es este de aquí por lo tanto tengo que sacar la coloración es similar al peacock para hacer el tórax pero a diferencia de como les mostré cuando hice la wet este viejito lo que hace primero es atar la pluma y después hacer el tórax su filosofía está que al atar el tórax después las plumas quedan un poco hacia adelante y al hacer el atado final genera que las plumas queden más abiertas y generen un efecto que de acuerdo a él es más vívido para las truchas entonces ahora voy a sacar una pluma de faisán húngaro les recuerdo medir las plumas para que estas no sean más largas que el largo de la espina del anzuelo estas son muy largas tienen que empezar a acordarse de medir sus plumas la proporción es importante creo que encontré algo que más o menos se adecua así entonces todo lo que es retiran la parte más fluffy por decirlo de algún nombre y las plumas que son más largas echen hacia atrás las del medio que son del largo del anzuelo lo importante es que la parte de la curva de la pluma quede hacia abajo si se fijan monté a ver en el caso de la mosca al que les mostré que era una wet esta pluma la ataba al revés sin embargo como el tórax va al final les quiero mostrar que se ata hacia el otro lado para no pasar el hilo por encima tantas veces cuando dan las dos vueltas, dos vueltas y media fijan adecuadamente la pluma cortan el exceso y aquí viene la parte chora que es el fundador de Patagonia se trata de ir con el hilo hacia atrás sin aplastar muchas plumas echa las plumas hacia adelante si uno las moja con un poco de salida se acomodan mejor el asunto es que aquí se hace una aguja de dubbing como les dije de peacock curl pueden usar peacock curl da lo mismo sin embargo me estoy ajustando al patrón que ata el dueño de Patagonia lo distribuyen adecuadamente no es necesario que sea muy grande si se fijan me sobró retiro lo que me sobró me paso hacia adelante tratando de no trapar ninguna pluma y de nuevo con saliva lo echo para atrás y termino con un whip finish aquí pueden usar su imaginación pueden hacer lo mismo que estoy haciendo ahora con un bit head pueden lastrarla pueden utilizar plumas más largas plumas más cortas tienen que básicamente experimentar un poco como pueden ver es una linda variación que les puede traer grandes éxitos en sus pescas y ir soltando la mano para atar moscas y haciéndose la idea de las proporciones de cómo poner los materiales etcétera antes de terminar quiero dar un consejo lo ideal cuando uno ata moscas es siempre atar al menos media docena de cada uno para ir soltando la mano van a notar que al principio se demoran 10 a 12 minutos van a hacer una y al final deben estar como en 5 y si atan para vivir o venden moscas se atan para vender lo ideal es que aten el mismo patrón en más de un par de docenas porque eso le da velocidad tiene los materiales a mano etcétera bueno eso es espero que este vídeo les haya gustado si les gustó denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad